esta crisis a nosotros desde google también nos está afectando y nos está afectando de distintas maneras la primera pues como todas las compañías lo que tuvimos que hacer es llevar a nuestros trabajadores a trabajar desde casa y asegurar que las operaciones en un momento de máximo uso y seguían funcionando muy bien y el nivel del reto para que os deis cuenta es que teníamos que mover a más de 100.000 empleados a nivel mundial de la noche a la mañana a trabajar desde casa ese fue el primer reto que nos puso la crisis el segundo y tuvimos que empezar a replantearnos todas las prioridades y hacer una reflexión muy rápida de cómo desde google podíamos ayudar en este momento tan crítico de la crisis y qué papel podíamos desempeñar y eso nos obligó a repriorizar todos nuestros programas y toda la actividad que estábamos haciendo y enfocarnos en determinadas acciones primero educación asegurarnos que los profesores conocían nuestras herramientas para poder seguir dando clase en remoto e hicimos un hub de educación para padres para profesores y para alumnos segundo tema importantísimo la gente acudía a google a youtube a informarse sobre la pandemia y nos teníamos que garantizar que estábamos dando y resaltando la información veraz y el contenido de autoridad con respecto a la pandemia y eso nos obligó localmente a colaborar con las instituciones sanitarias y con las instituciones relevantes para identificar ese contenido y finalmente os diría también programas para ayudar a medios ya pymes en esos momentos eran los colectivos más impactados y el tercer tema y cómo nos afecta la crisis sabemos que la tecnología va a ser fundamental para salir de esta crisis y lo que hicimos muy rápidamente es diseñar un programa que llamamos impulso digital para asegurar que contribuimos a acelerar la adopción de la tecnología por parte del todo ecosistema español uno de los efectos que es que ha provocado esta crisis es que tanto usuarios como empresas están abrazando más la tecnología donde estamos viendo crecimiento en el corto plazo en todas aquellas industrias donde el e-commerce se ha disparado por ejemplo el retail o el mundo de la educación donde la educación online ha cogido mucha fuerza pero si miramos más a medio plazo lo que tenemos claro es que las áreas que van a seguir sufriendo un crecimiento exponencial es todo lo relacionado con infraestructuras en la nube con data y con inteligencia artificial y acabamos de empezar y esto es una tendencia imparable en cuanto a mi liderazgo en estos meses yo os diría que me he tenido que centrar en tres en tres temas principales el primero era clarísimo que había que demostrar muchísima más empatía al equipo ser más cercana muchísimo más transparente con la comunicación y comunicar de forma más abierta y muchísimo más continuada y un cambio fundamental en mi estilo de liderazgo donde he pasado quizá de ser más directiva a un modo muchísimo más de coaching escucha activa entender de verdad que les preocupaba a las personas de mi equipo y ayudarlas a explorar y a encontrar ellos mismos la solución además muchísimo foco en repriorizar porque en un entorno que cambiaba tan rápido y con la gente además trabajando mayoritariamente desde casa y donde tenían muchos los niños en casa y con dificultades para organizarse era fundamental redefinir prioridades y asegurar que los equipos estaban muy bien enfocados en aquellos temas que eran críticos y en la tercera prioridad y donde yo he estado trabajando mucho es en los mandos intermedios toda esta situación no la puedo gestionar yo sola realmente depende de esos mandos intermedios que tienen que hacer la misma labor y el mismo trabajo con su equipo y ayudarles a implementar ese liderazgo pues de escucha más activa y de mucho más cercanía con los empleados a nivel de dinámicas de trabajo y lo que yo tengo claro es que las barreras para el teletrabajo que se han tumbado durante estos meses de crisis porque pues primero porque se ha demostrado que la tecnología funciona y los empleados han adoptado masivamente la tecnología del trabajo en remoto y segundo porque se ha demostrado también que la gente trabaja desde casa yo creo que había ciertas barreras culturales a que si implementas formas de trabajo más flexibles pues los empleados se iban a escaquear si podíamos decirlo y que no iban a ser tan productivos entonces yo creo que esa barrera cultural ya no existe y lo que me imagino cuando pensamos en el futuro y cómo va a ser el trabajo del futuro es que va a haber un cambio muy significativo y que sin duda vamos a pasar a modelos que son más híbridos porque también hemos aprendido de cuáles son las limitaciones del trabajo en remoto en qué tipo de actividades somos menos productivos y por lo tanto creo que vamos a pasar a un modelo donde cuando haya que estar presencialmente porque va a ser más productiva y va a ser mejor estaremos presencialmente y cuando no pues estaremos desde casa y de forma mucho más flexible el otro aspecto que yo creo que también va a cambiar de la forma de trabajo como he dicho hace un momento yo personalmente he sentido que he tenido que pasar a comunicar mucho más y a tener un liderazgo de escucha más activa y mucho más transparencia y yo creo que hay algunos de esos valores que se van a mantener porque son fundamentalmente buenos para los empleados y porque conectan mucho más al equipo directivo y a la compañía con sus empleados y otras empresas que también habrán dado saltos y habrán probado no este tipo de cosas en estos momentos pues yo creo que son cosas que se van a mantener y que vamos a ver mucho más a partir de ahora el ámbito tecnológico que más se va a desarrollar en google que más nos va a impactar en los próximos años es todo lo relacionado con la nube con el big data con la inteligencia artificial pero cuando hablamos de inteligencia artificial también hablamos del procesamiento natural del lenguaje de conseguir que las máquinas nos entiendan cada vez mejor y que seamos capaces de interactuar por voz y de una forma que decimos a veces no más predictiva que sean capaces de anticiparse a nuestras necesidades y de resolvernos ese problema incluso antes de que se lo podamos creer en los próximos años nos enfrentamos a dos retos fundamentales el primero es seguir trabajando con las empresas españolas y con toda la sociedad para acelerar la transformación digital y gran parte del segundo reto aquí es que el tejido empresarial español está muy fragmentado compuesto de pymes y de micro pymes y por lo tanto hacerles llegar a todas estas empresas la necesidad de transformarse digitalmente de abrazar el ecommerce la nube la data la inteligencia artificial pues nos presenta un gran reto por delante pero yo creo que también una oportunidad de contribuir a esa transformación a tener un país pues más competitivo y mejor preparado para abordar el futuro el segundo reto consiste en seguir evolucionando desarrollando nuestros productos en seguir generando innovación pero en un entorno regulatorio muy cambiante donde está habiendo profundos debates en estos momentos relacionados pues con la privacidad por ejemplo no con la seguridad y donde además tenemos que seguir asegurándonos de que esos productos son útiles y que ayudan a resolver pues esos problemas que tenemos las personas en el día a día y que nos ayudan a hacerlos la vida más fácil sin ninguna duda la gran transformación que viene pues para los próximos 10 años va a venir provocada por los desarrollos en inteligencia artificial y también por esa nueva forma que tenemos de programar a los ordenadores a través del aprendizaje automático de las de las máquinas no también conocido como el machine learning y lo que yo veo es que quizá no se termina de entender bien el poder transformador que hay detrás de todo esto pero la realidad es que gracias a la inteligencia artificial y a estos nuevos desarrollos vamos a ver grandísimas transformaciones en cómo pensamos en la medicina y cómo abordamos y trabajamos a nivel de la salud vamos a ver una transformación importantísima de todo el ecosistema de movilidad las empresas pueden acelerar su innovación y desarrollar productos completamente nuevos no hay servicios mucho más adaptados a las necesidades que tienen los ciudadanos ver grandes cambios y optimización de procesos que van a ser más eficientes cómo vamos a pensar en sostenibilidad no o cómo vamos a revisar la forma en que trabajamos en nuestros procesos productivos para que sean muchísimos más sostenibles de verdad creo que viene un mundo cargado de innovación y de cosas nuevas que son apasionantes por delante nosotros durante estos meses el foco que hemos tenido cuando hablamos de empleados para mí ha sido muy claro el valor que hemos querido traer a nuestros empleados ha sido su seguridad les hemos puesto yo diría que por delante de todo entonces como hemos tomado decisiones a la hora de garantizar que estaban seguros que trabajaban desde casa que tenían un equipamiento adecuado para trabajar en casa y estaban cómodos pero incluso como hemos revisado todas nuestras políticas de recursos humanos para asegurarnos de que aquellos que sabíamos que estaban en circunstancias especiales en momentos difíciles se sentían apoyados para mí ha sido ha sido clave y el otro valor que siempre tenemos hacia nuestros empleados es el darles ese empowerment no del que hablamos la compañía confía 100% en el empleado y le da información le da transparencia le da recursos acuerda con él unos objetivos y nos aseguramos que al final él se siente con todas las herramientas a su alcance para poder sacar el máximo uso de esos recursos y la compañía confía plenamente en él cuando hablamos de los usuarios seguiremos con nuestra misión nuestra misión es organizar la información y hacerla universalmente útil y accesible a las personas para hacerles la vida más fácil como hablábamos hace un momento yo creo que en estos momentos de pandemia nuestra misión como compañía se han puesto más de relevancia que nunca la sociedad no los usuarios han acudido masivamente a nuestras plataformas a buscar esa información y eso es lo que tenemos que seguir haciendo muy bien y finalmente cuando hablamos de las empresas y de la sociedad yo creo que esa transformación digital y ese ayudar a acelerar esa transformación digital para tener una españa más competitiva más preparada y que podamos salir más rápido de esta de esta crisis es el papel fundamental que vamos a trabajar con empresas y con ciudadanos porque somos conscientes de que si queremos transformar digitalmente a españa hay que tener a los ciudadanos preparados en capacidades digitales y eso es un gap que hay ahora mismo en españa y por lo tanto desde la compañía vamos a poner mucho foco en seguir formando en capacidades digitales básicas pero también avanzadas a la sociedad española